En elaboración. Raintime Antena 3. El hormiguero 2500 programas 2.06 1.000 16,9%. El Peliculon Focus 802.000 8,7%. Telecinco. Supervivientes 2.135.000 20,4%. La 1. Email protected arroba s624.0005%. Parot 576.0004,8%. La 6ª. La 6ª clave 420.0004,4%. Al rojo vivo especial entrevista al presidente del gobierno Pedro Sánchez 926.0008,2%. El intermedio aloja 811.0006,5%. Cinelariorona 293.0003,4%. El intermedio aloja 811.0004,4%. El intermedio aloja 811.0004,4%. El intermedio aloja 811.0004,4%. El intermedio aloja 811.0004,4%. Horizonte 425.0005%. La 2.0004,4%. La 2.0004,4%. Nunca es demasiado pequeño. Los pilares del tiempo palacios símbolos de poder 428.0003,5%. La matemática del espejo Antonio Orozco 311.0002,7%. La TENIC Telecinco. Supervivientes diario 698.000,17,7%. Casino U Gran Madrid Online Show 176.000,8,4%. Antena 3. Fin de crimen en la noche 172.000,5%. 4.000,5%. Horizonte, continuación 425.005%. The Game Show 50.000,2%. La 1. Parod 539.000,6,2%. Comando actualidad soldado de proceso en 155.000,3,2%. Comando actualidad la burbuja de la felicidad 75.000,3,2%. Comando actualidad la burbuja de la felicidad 75.000,3,2%. La sexta. La sexta. Cine 2 Mega Tiburon Cutar Pulpo Gigante 93.000,3%. La 2. Los pequeños asesinatos de Ágata Cristi cita con la muerte 148.0002,1% Metropolis Outsiders 5.2 puntos José Martín 55.0001,7% Conciertos Radio 3 David Murnet 27.0001,2% Sobremesa y tarde Telecinco Sálvame Limón 1.160.00011,6% Sálvame Naranja 1.132.00013,5% Ya son las 8.819.0009,7% Antena 3 Amar es para siempre 1.123.00012,3% Tierra Amarga 1.388.00016,6% Bum Signo de Exclamación 899.00011,6% Pasa Palabra 2.020.00024,2% La Sexta Zapeando 599.0006,1% Más vale tarde 494.0006% La 1 Sin el último tren de Gunghill 666.0007,2% Sin el último tren de Gunghill 666.0007,2% Servir y proteger 598.0007,1% El cazador 675.0008,7% El cazador 675.0008,7% España directo 440.0005,5% Aquí la Tierra 692.0007,9% Aquí la Tierra 692.0007,9% 4 Altaten son 226.0002,2% Todo es mentira Todo es mentira 473.0004,7% Todo es mentira Vis 475.0005,2% 4 4 4 al día 383.0004,8% 4 al día las 20 horas elevadas a la tricentésima nonagésima novena potencia.0004,9% La 2 Saber y ganar 724.0007,1% Grandes documentales 383.0004,2% Incluye Los 5 increíbles El cuento del guepardo 422.0004,5% Encuentros extraños en la sabana 344.0003,9% Encuentros extraños en la sabana 306.0003,5% Encuentros extraños en la sabana 306.0003,5% Documenta 2154.0001,9% Incluye Grandes científicos en sus propias palabras los secretos del universo 154.0001,9% Las recetas de Yul y la tierra de los impresionistas 96.0001,2% Atención obra 63.000,0,8% Planeta Selva El paraíso austral 105.0001,1% Mañana antena 3 Espejo público 343.00012,1% Cocina abierta de Carlos Alignano ensalada de lombarda con naranja, y nueces 930.00017,1% La ruleta de la suerte 1.740.00020,9% Telecinco Telecinco Tomas Alami Risto Mejide 17.0002,9% El programa de Ana Rosa 444.00015,9% Y ya es mediodía 1.035.00013,8% La hora de la 1170.0006,8% La hora de la 1170.0006,8% Entrevista a Pedro Sánchez 131.0007,1% Menudos Torres Gazpachuelo a lo Torres 196.0004,1% Corazón 511.0005,6% Corazón 511.0005,6% La sexta Únicos 2.000.000,3% E-mail Protected, el humor ni 155.000,12% E-mail Protected 410.018,2% Al rojo vivo 472.000,011% Al rojo vivo 472.000,011% Minutos musicales 8.0001,4% Surceros TV 13.0001,7% Mejor llama a Kiko 6.000,0,5% Tomás Alami Año 199.820.000,1,4% Alta tensión 41.000,2%, Alta tensión 41.000,2%, Adem 1.0002,0% LES 1.0002,000,2% Alerta Cobra el Protector 144.000,5,7% Alerta Cobra por su cuenta y riesgo 148.0005,3%. Alerta cobra todo por amor 181.0005,2%. En boca de todos 145.0002,2%. La 2. Zoom tendencias 4.00005%, Inglés en B3.00003%, Canimal signo de exclamación 15.0001,1%. Pueblo de Dios regreso a la tierra prometida 13.000,7%. Aquí hay trabajo 12.000,6%. La aventura del saber 15.000,6%. Documenta 236.0001,3%. Incluye. Mitos y secretos de la realeza María Antonieta la reina condenada 37.0001,4%. Espacios increíbles 70.0002,3%. Viajar en tren Suiza-Tirano-Pontersinamuotas-Muralguil 130.0003,6%. Mañana define el explorador de la frontera 266.0004,7%. De parque en parque Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera 155.0001,6%. Metropolis 228.0002,2%. Informativos, Antena 3. Noticias de la mañana 157.000,16,3%. Antena 3. Noticias 12.319.022%. Tu tiempo con Roberto Bras 01.086.000,10,8%. Antena 3. Noticias 22.082.021,5%. Telecinco. Informativos Telecinco Matinal 56.0008,7%. Informativos Telecinco Matinal 105.000,10,3%. Informativos Telecinco Matinal 162.000,11,5%. Informativos Telecinco Matinal 162.000,11,5%. Informativos Telecinco Matinal 153.000,100,11,5%. Informativos Telecinco Matinal 152.000, llega el puesto en el listo en el listo en los rubrores de la infancia. Informativos telecinco Matinal 152.000,01,556.000,011,6%. Informativos Telecinco Matinal 21.00,1,322,00,1,1%,1% La 1. Telediario matinal 133.000 16,4%. Diario 24 horas 0.000 0% Informativo territorial 1389.000 5,6%. Incluye. Diario 24 horas en directo Alberto Núñez e hijo 0.000 0% Telediario 1964.000 9,2%. Informativo territorial 2907.000 8,8%. Noticias 24 horas cuadradas 0.000 0% El tiempo 1766.000 0.000 0% Televiario 2.916.0008,9%. Incluye. El tiempo 21.077.009,4%. La sexta. La sexta noticias 14 horas elevadas a la primera potencia .071.00010,9%. La sexta noticias jugones 678.0006,4%. La sexta noticias 20 horas elevadas a la cuadringentésima nonagésima quinta potencia .0006%. Cadenas. 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 Gracias por ver el video